Si alguna vez se propusieron llegar tan lejos de que durara tantos años este grupo tan entrañable, diría yo, porque la música, las canciones han quedado en la retina nuestra. ¿No es así, Manuel? Sí, Enrique, no vas a creer en la semana. Bueno, nosotros nos contactamos semanalmente, entre todos, y también con Álvaro, etc. De repente con Marcos también, ya vamos a hablar de él. Y conversamos con Carlos y le comentaba, cuando nosotros éramos alumnos de una escuela de música, que nos alegramos con que nos dieran la posibilidad de cantar frente a la gente, ¿qué será nuestro fin? Pasarlo bien, disfrutar. Y le decía yo, Carlos, tú alguna vez pensaste que nosotros, a la edad que tenemos, todavía estamos presentes, nos sentimos activos, todavía la gente nos demuestra cariño, de hecho, el sábado pasado nosotros teníamos una presentación en una ciudad cercana acá, que se llama Olmue, y ahí íbamos a hacer un show muy entretenido junto a Álvaro, algo que iba a durar como dos horas. Entonces, le decía, Carlos, pensar que hay cierto tipo de actividades donde la gente a los 30, a los 35 años, ya los jubilan. Entonces, a mí lo comentaba con Álvaro y Álvaro me decía, sí, pero esa es la gracia que tiene el humor. Y si tú tienes una propuesta, y si tu propuesta es interesante, es actualizada, te reinventas, da la posibilidad de que resultamos ya a muy cerca de cumplir 70 años en promedio. Entonces, es una gracia. Una gracia que la gente todavía nos demuestra cariño, todavía tenga interés por ver la propuesta de Bojía ahí. Entonces, es un honor. Es un honor que la gente nos dedique tiempo a la edad que nosotros tenemos.